Bueno, que tal? Este es un video especial para como que un detrás de cámaras de donde compro pues los cómics, que pongo a grabar mis videos y eso, ahorita voy a dos destinos y este, el primer destino es a un puesto de revistas que pues ya me llevo bien con el señor y me tiene apartado algunos y normalmente voy sábados y domingos y a ver que es lo que me obtiene, vale? Así que yo espero que les guste y el segundo destino sería la pues la comercial La Mega y pues ahorita nos vemos para ver que es lo que me obtiene el señor, sale? Bye! Vale, bueno, de mi primer destino esta vez el señor no tuvo nada y pues no importa porque me queda otro destino que ya saben que es La Mega, son de los lugares y te estarás preguntando más o menos que hora es y porque estoy un poco así despeinado son 10 de la mañana más o menos hace frío y bueno también este tipo de videos lo hago para alejarme un poco de las reseñas porque así, porque si hago reseñas, 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 siento que los aburro un poco y también para cambiar de rumbos, no? y si se preguntan hoy voy a buscar el The First Six Men, también voy a el 2, también estoy buscando otros que ahí van a ver y pues ahorita nos vemos en mi segundo destino que sería La Mega, vale? así que a ver que es lo que es lo que encuentro así que sale? Bye! bueno ya estamos aquí en el segundo destino que sería La Comercial ya vi los cómics, me encontré con el Ultimate, ¿cómo se llama? Aquaman, pues este mix y venía por él y aparte el The First Six Men número 2 pero no, no lo encuentro pero con algo que si no, no me esperaba era con The Traveler y el Aquaman número 7 ni me había contado de este este mes, está Aquaman y muy, muy padre pero algo que si me tengo que quejar es de este mismo, no sé si se acuerdan The Traveler sin bolsita y Irredeemable, ahí está, Irredeemable con bolsa y todos los de The Traveler sin, sin como se llaman, bolsa y hay que quejarnos ahí, vale? también, aquí puedes encontrar el, a ver, vamos a ver, está Hatman, Justice League, Avengers, The Ultimates ahí está, no sé si se puede ver, Ultimates, ajá y es algo que en serio si hay que quejarnos porque Irredeemable, que por cierto ya lo tengo, ya pueden checar el video y por qué el The Traveler no, no tiene bolsita pero, bueno, aquí está a comprarle una bolsita y un cartoncito, vale? nos vemos ahorita, vale? para, bueno, bueno, ya después de un día de compras toca pues hacer una reseña, no? así que ya, ya está todo listo, vale? y, eh, acompáñenme para ver cómo es que grabo, vale? gracias Bueno, ya, ya como podrán ver, ya está la edición después de grabar. Por si se preguntan, me toco un... a ver, que se note... bueno, grabo con... bueno, olvídalo, grabo con Camtasia Studio. Y créanme que sí costa un poco de trabajo la edición, por lo del audio, quitarle la estática y eso. Bueno, y ya, ya sabes, te gustó este video, aunque no lo creas, este video cuesta mucho trabajo editar. Y bueno, ya sabes, te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte al canal y nos estamos viendo en otra ocasión, ¿vale? Espero que no los haya aburrido, así que... chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!